Música Hola que tal queridos amigos, como están? Hola, como se encuentran? Mi nombre es Ricardo Me llamo Romina Y justo somos Par de Eres Chicos, acá estamos nuevamente para hacer otra video reacción Ya saben que en estos días no pude subir el video Andaba muy agitado Con el tiempo por cuestiones de Las fiestas, organización Y todo lo demás, trabajo Y una serie de cuestiones Hoy es 31 Esta noche ya se termina este año Estamos grabando este último video del año Y quería aprovechar Queríamos aprovechar Para desearles un muy buen augurio Para este nuevo año que entra Los que están solteros Ojalá consigan su amor Los que no tienen trabajo Que consigan trabajo Mucho amor, paz, cariño Y que este año sea mucho mejor Del que acaba Que está finalizando ya Que todos puedan tener un pedazo de pan en su mesa Que podamos brindar juntos A ver si juntos Ser familias Y contentos De la vida Y obviamente elevar la copa Para aquellos que no están En estos momentos con nosotros Que este año que está terminando Se encargo de llevar Así que amigos Habiendo dicho esto Les traemos un video Un video de Un video de Lucito Comunica Explorando el mercado más grande de Colombia Así es chicos Así que bueno Sin más que decir E inmediatamente vamos a darle Play Y si miren Para que nos demos una idea De lo masivo que es el consumo De la arepa Miren cuantos puestos Miren, miren, miren Todos estos De pura arepa Todo esto Arepa Arepa Diferentes colores Presentaciones El colombiano respira arepa Desayuna arepa Almuerza arepa Cena arepa Mientras duermen Posiblemente están comiendo una arepa En sus sueños Si es la tierra de la arepa Por doquier El mercado más grande de Colombia Amigos, amigas, parceros, parceras Bienvenidos a una aventura más Ustedes saben que a mi me encanta Visitar mercados de diferentes países Alrededor del planeta Me llena de vida Te acerca la cotidianidad De las localidades Te acerca lo que las personas comen Lo que consumen Cómo se comportan Cómo se visten Así que estando en Medellín, Colombia Pedí que me trajeran A un mercado grande Así uno masivo Que me impactara Y vaya que lo está logrando Me trajeron a la central de abastos La minorista Ubicada muy cerca del centro Esto está bastante, bastante céntrico Se trata de una explanada masiva De verdad tremenda Donde encuentras más que nada alimentos Ya sea frutas Ya sea barrotes Y también Mira su anana Hay muchísima ropa De impresión Así son gigantes De todos los gustos De todos los colores Y me está sorprendiendo En particular Lo organizado que está todo Por lo general Este tipo de mercados Son como muy caóticos Este Tiene hasta chequeo remoto De temperatura en la entrada Tiene letreros Que seccionan todo Así como de Ah, por acá frutas Por acá ropa Así que bueno Vamos a caminar Vamos a dar la vuelta Vamos a dejarnos asombrar Por el mercado más grande Dentro de la ciudad de Medellín Ah, por cierto Les gusta mi playera Colombiana Es la de la selección colombiana La azul Hay dos La amarilla y la azul Creo que esta me gusta mucho más Está muy perra Bueno Vamos A darle Ok, ok Vamos a ver A esta hora Ya encontramos Varios locales cerrados Porque la verdad Ya venimos tarde O sea Ya son de que Las 11 de la mañana Que 11 de la mañana Ya es bastante tarde Para venir aquí A la central de Abastos Me dicen Que aquí realmente Como que no cierra A todas horas Está la gente surtiendo Pero obviamente Lo que es restaurantes Y demás Vienen a surtirse Las compras más importantes Por así llamarlas A la 1 de la mañana Desde las 12 De la madrugada Entonces sí A 11 de la mañana Miren ya El movimiento ha bajado bastante Y ahora Observación ¿Qué quiero hacer? Esto está muy ordenado Vaya Todos los locales Tienen su espacio delimitado Tienen su portón No sé Yo me imaginaba Que iba a ser una experiencia Como muy caótica Y vaya que no Vaya que al revés Me ha impresionado mucho El orden Miren Hasta los carrilitos Están trazados Y todo Y ah Miren Esto es bueno Mencionarlo Aquí en Colombia ¿Ese que no es el plátano? ¿Cómo comen el plátano? Estos cracks De verdad En ningún lado Había visto Yo Me dijeron que no es lo mismo Del plátano Y hay varios tipos Miren Está el banano El maduro El que se come así como tal El bananito chiquito El murrapo Y este es el plátano maduro Por ejemplo Que estos ¿Cómo lo consumen En muchas presentaciones? Lo fríen Lo aplatan Exactos Tienes para verla Comida salada Ay Tiene dos pisos Son diferentes De una banana Y la otra de plata No 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 Por dos carnal Se duplicó La inmensidad Ah miren bien Esta fruta Me encanta La granadilla A ver Esta en mi país En México Le llamamos Granada China Al menos en mi localidad Y es raro Porque es una fruta Y es como de temporada Aquí siempre hay No es costosa Uff Chulada Delicia Chequen esta sección No puede haber una sección Más colombiana Es la sección De las arepas Que guau A ver Es erróneo pensar Que una arepa Es una cosa Y ya Así de que Ah Probe una arepa Una vez Y como que No 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 Poros No saben La variedad de arepas En diferentes colores Sabores Presentaciones Yo diría que es como Como el equivalente A la tortilla Para los mexicanos Que todo lo que Memos con tortilla De todo Hacemos un taco Estos capos Los parceros De todo De todo Hacen una arepa Ah Mirá Yo pensaba Que era Que era Que era De diferentes tamaños Era como una tortilla Entonces Yo pensaba Que era Algo relleno Nosotros Cambiamos un maíz Claro Nada más que Cambia la forma Entonces Estas son las rellenitas Y las hacen así Cuadradas Esta otra También Miren Se hace cuadrada Un poquito más grande La arepa de maíz Esta otra Miren La arepa de mote Es como más gruesa De mote Creo que el mote Es un maíz grande Esta es la de Choclo con queso La de maíz con queso Miren Es como más chiquitica Esta sí Miren 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 Más gorditas Las de chocolo Ah que Esto descubrí Bueno No descubrí Aprendí Estando acá Yo toda mi vida Pensé que era choclo Pero no Es chocolo Y si miren Para que nos demos una idea De lo masivo Que es el consumo De la arepa Miren cuánto fue Bien, bien, bien Todo esto De pura arepa Todo esto Arepa Muy pareja Colores Presentaciones El colombiano Respira arepa Desayuna arepa Almuerza arepa Cena arepa Mientras duermen Posiblemente están comiendo Una arepa en sus sueños Si es la tierra de la arepa Por doquier Sección de pescados ¿Será muy complicado Hacer este Con arepa? El pez que fuma El pez que fuma Divagando sobre la vida Preguntándose Sobre cuál es su significado En este planeta Y si Obviamente Es masivo Es fresco Aquí en Medellín Realmente no estamos cerca De costa de mar La más cercana Viene estando Como a 6 horas Manejando Pero este pescado De río Bien fresquito Y aunque sea de mar Miren Se trepa en el camión Se mantiene en buenas condiciones Qué rico Se vea sin escamas Ni nada Antojable Miren Este otro Viene de la zona Amazónica ¿Cómo se llama? Piralocú Piralocú Esta es la carne Del pescado Más grande De la Amazona Mira este filetico Es un bichón De elefantes Tremendo pescadón Estas secciones De abarrotes Aquí vienen a surtirse Tienditas Y también A ver Familias grandes Por ejemplo Si de repente Te toca hacer la despensa De la familia Para dentro de 15 días ¿No? Pues bro Te sale más barato Vendirte Te compras en mayoría Y ya tienes para Dos semanas Comprar el jabón En la botella grande El aceite En la presentación masiva Es conveniente Es pensar en la familia Uff Acá están todas las marcas Todos los sabores De Colombia El colombiano Consume mucho El colombiano No consume Ni chocomilk Ni nesquik Consume milo Y de hecho Esta no es la más popular La más popular Es el chocolisto Algunos ejemplos Son unas muestras De las cervezas Que consume El colombiano La pilsen Se ve mucho Aquí consume Ah mira la pilsen Ajá Esa yo la tomaba Mucho en Cali La poker Ah y también malta Eso toman mucho Los brothers Eso me encantaría Probar la malta O malting Esta es otra Premio Pero la lina de todas Y a mi parecer Ok recalco A mi parecer La más rica Es la colombiana Uff esta cosa es rica Que colombiana Curiosamente Es la soda Más popular Pero no tiene Alianza con coca cola Sino con pepsi Ah mira ¿Qué pasó ahí coca cola Aquí y pepsi? Te ganó la grande Claro Esta Esta de ganadar De ganadar a pepsi La sección de textiles Miren este es de composturas En pleno mercado Se te rompió el pantalón Se te rompió La camiseta Mienes acá Ah te lo arreglan ahí Uff zapatos Buena imitación aquí Buena Buen juego Ah perrito Miren esto Oh ¿Qué tal? ¿Qué tal el El adidas 100% made En Colombia? Aquí te vienes A juarear severo ¿Qué tal papi? Ahora entonces miren Arriba del local Como tal Está el otro local Que ahí lavan Ahí tienen bodega Chido hermanos La buena La buena No de todo tipo De moda aquí Miren Te vienes a poner bello A juarear severo Ahí sí miren Casi todos los puestos Arriba Claro es un depósito Y también está interesante Que aquí En esta zona de mercado Mucha ropa Haya su segunda vida Mucha de esta es de segunda mano Miren Llegan así los Los costales Las grandes bolsas Aquí se separan Y se vuelven a vender Se les vuelve a encontrar Un uso Ay también es bastante Grande esta sección Bastante Bastante Uf aquí huele riquísimo Huele dulcito Que será Obviamente es la panela Emblemática panela Panela Es básicamente azúcar Ok es endulzante Se hace agua Agua con leche A todos de leche a panela Y miren como te lo venden Como el azúcar Miren este mercado Les digo que tiene de todo Al punto que tiene Hasta zona de bares Ok son bares Te vienes a echar Tu cervecita Tu coctelito Tu aguardiente En pleno mercado O sea vienes a comprar La panela al por mayor Ok Te vienes a comprar El papel de baño Y de salida Te echas tu aguardiente Claro que si Con panela Aguardiente con panela Esto está loquísimo Amigo Chequen como venden El alcohol De verdad Oh mirá En caja Te lo venden Como si fueran Juguitos Como si fueran Cartones de leche Y también te lo venden En consumo más Aquí había algo así De hace Unos cuantos años Atrás Pero era de Acá de Argentina Beben Chequen esto Era como una especie De cóctel Por sabores Aquí en Colombia Se siguen usando Los animalitos Ah mirá Los pingüinitos Ok Sigues viendo Al osito de bimbo Al del pingüino Miren al del gancito Ah bueno Que gancito Esa cosa Por completo Es otro tipo Las mascotas Siguen existiendo Ya en varias partes En Latinoamérica Ya han vencido A nuestras mascotas Ya están decaídas En Chile Me ha tocado Ver que ya no tienen En México Ya no tenemos Creo que en Perú Tampoco tienen Y acá en Argentina Tampoco Pero especulo En sus países Siguen habiendo animalitos Y mascotas En las golosinas Compartan Las sucaritas No me saben igual Y como todo Gran mercado Por supuesto También está La zona De restaurantes Muchísima Comida callejera Ah y miren Bares Más bares aquí Deben estar Aguardientito Deben estar La cervecita Ah espérense A ver Yo pensé que para aquí Iba a haber Más restaurantes No Esta es la zona Olala Como de ferretería Y demás Mira Todo hay Claramente es el más grande De Medellín Tiene que tener de todo Entonces aquí te reparan Ah miren Cascos de bicicleta Aquí te arreglan Las partes de tu bici Tus patines Esto al parecer Es todo como de bicis Ah si miren Todas estas secciones Como de bicicletas Que tremendo Que grande Ah y obviamente Tenemos también Bocinas Sonido en general Y ah Ahora si esta es la comida Gigantesco Todo de aquí Pesticos Pesticos Para los que trabajan Para los que vienen a comprar Puestos que si del pescado Que si de los jugos Los caldos Ah ese es el agua panela Miren Ah mi agua panela Comer balanceado Comer gordura No tiene alcohol eso ¿Verdad? Todo lo tienen aquí En el mercado De la plaza minorista No se que será eso Esa raíz que tenía en la mano Que además que sea jengibre Un breve y muy entretenido recorrido Por el mercado Más grande De Medellín Colombia La central de abastos Minorista En la zona centro De esta tan bella Tan llena de vida ciudad Espero que les haya gustado Amigos Amigas Parceros Parceras Mis paisas La pura buena Para ustedes Mis paisas Mis rol Los rol Los rol Muy bueno Hasta acá no va a este video Espere que se vuelve a poner play Que bueno Que bueno No me imaginaba Que Javi iba a ser tan grande Tan diverso Tan diverso De cosas Porque puedes comprar De fruta Hasta llevarte una bicicleta O va a hacerte Amelar El jeans El pantalón De todo Te compras un pescado Como te puedes comprar Una cerveza Es todo Que bueno que está Vaya con un pescado Y venís con una bici Y vuelves con una bici Y con un par de jeans Estás loco Muy bueno Muy bueno Pero está bueno Porque tenés todo Digamos ahí En el alamán Claro Da una vuelta Y vas comprando Por supuesto Supongo que tenés que Tener en cuenta De que locales Son digamos Los más confiables Y los más económicos De acuerdo al bolsillo De cada uno Entonces vas haciendo Un gastreo así Pasás por un local Cargás Pasás por el otro Cargás Pasás por el otro Y al final Comprás la bici Y llevás todas las cosas A tu casa En bici Está muy bueno Chicos Me dejó Con muchas ansias Anoche estaba Pidiéndole A alguno De los suscriptores Que si tienen Algún video Interesante Para mostrar De la comida Callejero La comida Típica De Colombia Hagan el favor Y ponen ahí En los comentarios Si pueden dejarme El link Así vaya directamente El video Va a estar Espectacular Porque nos interesa Muchísimo Ver y conocer Un poco De la comida Chicos Atacate el video Muchísimas gracias Por verlo Un abrazo Para todos Que la pasen hermoso Esta noche Ya saben Si toman No manejen Si manejen No tomen Así que Es que líbrense Y dentro de lo posible Lo más rescatado Que se pueda Y cuiden los animales Por favor Si Cuiden los animales Y el medio ambiente Chicos Un Un agrado Un placer Volver a reaccionar Para ustedes Ya nos estaremos Viendo más Frecuentemente Pasa que Termina ya Lo de la fiesta Y ya Volvemos de nuevo A nuestro ritmo habitual Dentro de lo que se pueda Claro Porque estamos De hacer el examen De ingreso Entonces Bueno Pero ahí vamos A tratar De ir llevándola Sobre la Sobre la mar Un abrazo gigante Para todos Para todas Y que Dios los bendiga Bye 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 ¡Gracias!